¿Con qué objeto, senadora? Sonido en el escaño de la senadora Malú Míchez. Que no está publicada en la gaceta, lo estoy busque y busque y no hay nada. No escucho bien, fuera usted tan amable de... Que no encuentro en mi pantalla el dictamen. Y hay varias ocasiones en que busco el dictamen y no aparece, no está el dictamen. Uno le da clic en el dictamen, esa discusión y votación, se va uno a las comisiones unidas y aparece... Ya me la pusieron, no estaba. Gracias. Continúe, senadora. Muchas gracias. Con permiso de la presidencia. Senadoras, senadores, a nuestro querido pueblo de México, a las mujeres, a nuestras niñas y niños. Estamos hablando estos últimos días sobre la violencia hacia las mujeres. Pero también, quien ha estigmatizado la abnegación y la virtud en el cuidado de la familia, las niñas y los niños, solo de las mujeres, también es violencia. A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las propuestas legislativas en estudio tienen como finalidad común armonizar la legislación civil federal con estándares de derechos humanos relativos a la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales que implican la separación de estos con sus progenitores. Partiendo de dicha finalidad, el proyecto que ahora nos ocupa tiene por objeto solventar dos problemas de inconvencionalidad e inconstitucionalidad presentes en el artículo 282 del Código Civil Federal. En efecto, las comisiones dictaminadoras coincidimos en que la fracción sexta del citado artículo es inconstitucional en dos aspectos. El primero consiste en que en el primer párrafo de la fracción en cita desconoce el derecho de las niñas y los niños y adolescentes a que su opinión sea tomada en cuenta en todos los procedimientos legales que los involucren, el cual constituye un derecho humano en términos de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño efectivamente. El instrumento internacional referido reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en todo procedimiento judicial que implique la separación entre estos y sus padres, lo cual deberá ser debidamente tomado en cuenta en función de su edad y madurez. Es así que al omitir dicha posibilidad, la porción normativa en referencia resulta inconvencional. En segundo lugar, el segundo párrafo del mismo precepto establece una presunción legal sobre la convencionalidad de que las y los menores de siete años de edad queden a cargo de la madre en caso de separación de los progenitores. Esto constituye una medida legal que proyecta un mensaje estigmatizador hacia la mujer, que perpetúa estereotipos de género y que por tanto resulta contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación previstos en el párrafo final del artículo primero constitucional. Esto es así. Debido a que la disposición analizada hace una distinción en razón de sexo de las personas que carece de justificación, toda vez que no existen parámetros objetivos ni razonables para determinar el sexo de alguno de los progenitores sea determinante por sí mismo para decidir la conveniencia sobre quién de ellos debe tener bajo su cuidado a los hijos. Por el contrario, la medida de que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres son idóneas para la vida doméstica y la crianza de los hijos, lo que impide el difícil y complejo sendero hacia la erradicación de la feminidad tradicional necesario para lograr una igualdad sustantiva entre los sexos. Es así que al basarse en una categoría sospechosa, carente de justificación, la medida legislativa es discriminatoria y por ende inconstitucional. Considerando todo lo anterior, las comisiones dictaminadoras acordamos, por una parte, reformar el primer párrafo de la fracción sexta del artículo 282 del Código Civil Federal y por otra, suprimir el segundo párrafo de la misma disposición a efecto de garantizar que el juzgador se sujete al mandato constitucional de tutela efectiva de las niñas, niños y adolescentes debiendo ponderar todos los elementos de prueba ofrecidos dentro del juicio, con el fin de que su resolución se sustente únicamente en criterios objetivos, sin que el sexo de los progenitores sea un factor determinante, debiendo además tomar en cuenta la opinión de las y los menores de edad en atención a su edad y nivel de desarrollo. De esta forma, el proyecto que nos ocupa no sólo procura el interés superior de la niñez, sino que representa una medida de reivindicación para las mujeres respecto de su papel en la sociedad. Por todo lo anterior, someto a la aprobación de esta honorable asamblea el presente dictamen segura de su amplia conveniencia social y de su congruencia con la línea de trabajo que ha caracterizado esta legislatura en cuanto a la búsqueda de igualdad de género y a la tutela de los grupos sociales más vulnerables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra